Cervando Cano, una de las figuras más importantes de la música regional mexicana, quien representó a grandes grupos como los Tigres del Norte e Intocable, perdió la vida recientemente. Esta noticia dejó tristes a muchísimos famosos, entre ellos la intérprete Gloria Trevi. Tras haberse enterado de esta lamentable noticia, la intérprete de Pelo Suelto, quiso compartir un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde lamentó la pérdida de su amigo y mencionó la tristeza que le produce la partida del señor, Cervando Cano. La cantante mexicana de 52 años de edad puso en su cuenta de Instagram una fotografía de su baúl de los recuerdos. En esta aparece junto al reconocido empresario y representante musical, agregando unas palabras de aliento, dando a conocer la gran tristeza que siente. Con sus propias palabras, Gloria Trevi escribió, Mi querido Don Cervando, gracias infinitas por su apoyo, incluso en momentos muy difíciles, por darme trabajo, pero sobre todo, cariño, el cariño de su querida familia. Por darme su amistad y consejos, le mando timbres postales al cielo, y sé que su familia encontrará consuelo en su recuerdo. Tras el mensaje de la cantante Gloria Trevi, los mensajes de apoyo por la pérdida de su amigo no se hicieron esperar. En tan solo unos momentos, miles y miles de comentarios, por parte de fanáticos, seguidores y estrellas, le escribieron sus condolencias. Don Cervando Cano tuvo una vida llena de éxito. Él estuvo dentro de la industria musical y los conciertos. A él se le recuerda, entre otras cosas, por haber creado la compañía de representantes artísticos cerca, una carrera que tuvo durante casi seis décadas. A través de una pequeña entrevista con la revista People en español, el hijo de Don Cervando, comentó que su padre no había partido de este mundo por un contagio del padecimiento mundial o algo similar. Lamentablemente, Don Cervando perdió la vida por un infarto. Al mensaje de Gloria Trevi se sumaron otras voces conocidas de la industria, como los Rieleros del Norte, Intocable y los Tigres del Norte. Cervando Cano fue uno de los hombres más reconocidos en todo Nuevo León. Él llevó las riendas de las carreras, de diversos exponentes, del género regional mexicano. Cervando Cano perdió la vida a sus 78 años de edad. Él durante muchos años manejó la carrera artística y presentaciones en vivo de muchos artistas como los Tigres del Norte, Intocable, Pesado, La Leyenda y muchos más. Por casi seis décadas él estuvo al frente de la empresa, cerca representaciones, empresa la cual fundó en Nuevo León. En esta empresa desfilaron grandes artistas, músicos y bandas de género norteño, bandas rancheros y muchísimos grupos haciendo famosos los bailes que realizaba en la popular Expo Guadalupe, un evento que tradicionalmente estaba bajo el cargo de este increíble promotor. Icono de la música regional en el norte del país, realizaba el palenque ahora conocido como el Domoquer en Monterrey. Él llevó la música mexicana más allá de las fronteras. Uno de sus representados más famosos fue Ramón Ayala, hace casi seis décadas. Y a pesar de que él representó principalmente a la música norteña, también manejó la carrera de agrupaciones tejanas que llegaron a Monterrey en la década de los 90. En las últimas fechas y para diversificar, el Domoquer Servando realizó conciertos de otros géneros como el rock y el pop, llegando a manejar incluso la agenda de Gloria Trevi y gestionar las presentaciones iniciales de Jenny Rivera. Con sus bailes, él generaba una enorme expectativa entre el público, tanto en la República Mexicana como en los Estados Unidos. En Houston festejaban el Tejano Day, donde los artistas de Servando eran los más ovacionados y ellos encabezaban el evento. En estas últimas fechas por el aislamiento y por el padecimiento mundial, Servando se mantenía desde su casa, al tanto del manejo de sus oficinas ubicadas en McAllen, Nuevo León y Houston. Este hombre también fue reconocido por la Asociación de Empresarios de Entretenimiento, transformando el Domoquer dentro de la Expo Guadalupe. Él recibió a grandes artistas de la talla, como Valentín Elizalde, Rocío Durcal, Vicente y Alejandro Fernández, Juan Gabriel, al igual que Paquita la del barrio. La sensible pérdida de Don Servando afectó al mundo de la música y distintas agrupaciones, como Grupo Liberación o Los Tigres del Norte, mandaron sus condolencias a través de redes sociales, por lo cual nosotros, aquí, en el Muro de la Fama, haremos lo mismo. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de este gran ícono de la música regional, representante de artistas sumamente famosos, el señor Servando Cano. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.